Apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país. Solo aclarando de que en esta materia, en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá. Cuando se renegoció el nuevo tratado, nosotros, en mi carácter de presidente electo, me inconformé y se detuvieron las negociaciones. Y en el capítulo de energía solo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto soberano de México para decidir en materia de política energética. Hace 20 años, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que se consumía en México. Ahora, el 50% de la energía eléctrica que consumimos se compra a precios elevadísimos a empresas particulares y frenaron el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí está el ejemplo. Ocho grandes generadores de energía con carbón y apenas permiten que trabaje uno porque no le autorizan, de acuerdo a la nueva normatividad que se estableció en el periodo neoliberal, producir ni a esa planta ni a las otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad a toda su capacidad porque se protege a las plantas particulares. Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias. Y desde ese complejo termoeléctrico de Nava, decirle a quienes están defendiendo la política neoliberal que no vamos a darle un pato atrás, que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles. Y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares. Y todavía se inconforman cuando deberían de estar ofreciendo disculpas por el abuso, por las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal. De acuerdo a los márgenes legales que se tengan, a darle preferencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Así de claro que son empresas públicas. Porque es la única manera de que yo pueda cumplir el compromiso que tengo de que no aumente los precios de la energía eléctrica, de las gasolinas y del diésel.